Bueno, ya estamos aquí en esta mesa. Ya los extrañaba, hermano, después de esta semana de vacaciones. Abogado Paulino Lorea Ramón Izaguirre, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes a todos. Hay que decir ya que el licenciado Ramón Izaguirre es ahora candidato a síndico en la contienda por el municipio de Guanajuato en la fórmula PRI-Verde-Paná. Está haciendo justicia a la revolución. Para que no digan que hay conflicto de intereses ni nada. Lo tendremos en cuenta, ¿no? Gracias a usted. Usted y yo licenciado Chinos Libres, ¿no? Nosotros vivimos en la libertad. Unos, no obstante, buscar la posición. Pues sí, pero eso ya... La seguiremos ejerciendo. Quedó atrás el hecho de buscarla, bueno, quedó ahí. ¿Cómo empezaron las campañas? ¿Cómo sintieron las cosas el domingo? Les doy un marco general rápido. Candidatos confesionales todos en eventos religiosos, muchos de ellos. Muchos de ellos, como que fue el género, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya tenemos dos o tres días de campaña y te lo empezamos a comentar. ¿Cómo sienten a los candidatos y al Estado, a la sociedad de Guanajuato que está enfrentándose a esto? Bueno, yo, partiendo de esta reflexión de candidatos casi confesionales, tú hiciste una reflexión muy interesante que me parece punto de partida que se publicó precisamente en Zona Franca. A mí me parece gravísimo que más allá, a ver, de que las campañas iniciaron en domingo, y más allá del obvio respeto a la creencia o a la no creencia religiosa de cada quien, sí, yo creo que si los candidatos querían asistir a misa, bueno, pues tendrían que haber asistido como lo hacen cada domingo, como un acto personal y no como un acto de campaña. Creo que el grave error, y aquí sí yo creo que hay un error que rompe esta laicidad de gobierno y de quien aspira a hacerlo, es ir a estos eventos religiosos, cómo integrarlos a la campaña. Creo que eso es una desmesura. Lo que pasó en el caso de Héctor López, pasó en el caso de Fernando Briviesca, Córdoba creo que lo bajó de su evento de campaña, aunque también le tomaron algunas fotos, y Memo Romo llevó a un cura al lienzo charno a que le bendijera la campaña. Y la hora también, la hora, doctor Córdoba fue a las 7 de la mañana, como que quién va a ir a verlo a esa hora, o a día cargado. Yo quiero suponer esto que decía. Pero aparecieron fotos en los medios, porque fueron hechos políticos. Hay candidatos que habitualmente los domingos van a misa, que profesan la religión católica, van a misa, y bueno, es ejercicio de su libertad religiosa hacerlo, ¿no? Lo que creo que donde se rompe esta línea... Que se ponga como programa de campaña, vaya a misa a tal hora... Y que se convoque a la prensa. Exacto, que se haga un acto de campaña en donde acuden... No, bueno, en el caso del PAN estuvieron los candidatos a diputados, Chet, Lleguero Reynoso, etcétera. Alejandra Gutiérrez. Porque finalmente eso es un acto personal, hasta familiar, ¿no? Yo lo que sigo es que los políticos mandan la señal de que... O sea, requieren de un símbolo externo, que es en este caso religioso... Que los hace buenos. ...para tratar de darse credibilidad, ¿no? Sí, los hace buenos. Confundiendo mucho las cosas, yo no veo a la población hoy en día... O de una ayuda sobrenatural. A ese día, a esos años publicaban fotografías inclusive comulgando, pa. Claro. Vieran que estaban en gracia. Sí, ya ni Limón Rojas es un tipo de... ¿Cómo se llamaba aquel limón el que agarró con las tangas? Sí, de Providas. Jorge Limón. No, no era Limón Rojas, era. Sí, de... Sí, Serrano Limón. Serrano Limón. Serrano Limón. Contienda intermedia, es una contienda en donde yo creo que va a haber un abstencionismo muy importante, pero que además está cargado por toda la situación en la que está atravesando el país, en donde yo supongo un abstencionismo más marcado todavía. Hoy la reforma y la terminación prematura el 7 de junio, que es la elección un mes antes, el inicio de las campañas un mes después, todo varió y en esta etapa intermedia, en donde hay menos participación. Fíjate, pero bueno, yo sé a la reflexión... La crisis social que vive el país. Exacto, creo que es muy importante. A ver, ahora, a ver, la campaña anterior, por ejemplo, para alcaldías fue de tres meses, ahora se recorta dos meses y supondría ser una campaña... Lo cual agradecemos. Sí, claro. Digo, los que nos vamos a... Incluso pudiera ser hasta largo los dos meses, la campaña de diputados locales es de 45 días. Entonces, más allá de que parezca larga, yo lo siento de baja intensidad, de gran apatía social, al menos, digo, no he estado participando yo en campaña, lo que he visto en redes sociales, lo que he visto en la propia ciudad... Digo, ahí con nada más... Tienes que participar, al mínimo a la apertura. Bueno, a la apertura sí, pero no he estado participando, pero ves una gran apatía. Y ahorita que yo venía para León, bueno, ves algunos espectaculares de algunos de los candidatos. No ves gran... Bueno, además ahora ya están prohibidos muchos de los pensiones que se colocaban, ¿no? Pero ya no ves aquel... No, y hoy hay sanciones más estrictas por el abuso de gastos de campaña. Y se están cuidando muchos unos a otros. Lo más importante jurídicamente es que ahora sí es la sanción, es la nulidad. Entonces... ¿Y qué línea se va a tener que legitimar ante lo deslegitimado que se encuentra? A lo mejor dando algún palo por ahí, si alguien es evidente. Hace tres años Salim ya tenía la ciudad tapizada de publicidad. ¿Tú te acuerdas? Porque eras miembro de la campaña contraria. Con pendones de metro increíble. En todas las calles principales de la ciudad. Creo que ahora la... Bueno, la relativa ventaja es que se puede casi contabilizar todo, ¿no? O sea, que el... Sí, necesitan una asesoría fiscal. Ahora veo poco imaginativos a los candidatos en estos tres primeros días. Bueno, hoy Héctor López Santillana recurre a ponerse de nuevo la camiseta de Secretario de Desarrollo Económico para anunciar que llega Toyota a Guanajuato y ganan las ocho columnas en un medio de comunicación. Que se me hace que incurre incluso en un acto... Invasión ahí de... De violatorio la legalidad electoral porque está anunciando un logro del gobierno del que formó parte. No está diciendo como Córdoba, yo combatí la influenza, pues, y algo que pasó históricamente. Es algo que está por ocurrir. Toyota está por anunciar oficialmente su apertura en Guanajuato. Y una obra posterior. La base de todo programa social es que no pueden ser usados... Con fines electorales. Con fines electorales, ¿no? Entonces, eso es... Si no vas a hacer que hayan traído Toyota para potenciar la campaña de... Como parte de la campaña, ¿no? A mí me parece grave que se esté... Eso hay un deslice ahí. Ahora, si se cuelgan ellos, bueno, pues, entonces habrá que recordar también muchas de las cosas que, como sociedad, se les cuelgan a los candidatos, ¿no? Porque está... Entonces, si quieren que recordemos eso, pues, entonces también habrá que exigirles que respondan de las otras cosas que sí nos acordamos. Como lo que pasó en Mazda, donde un grupo de 20 trabajadores denunciaron acoso sexual y laboral, nula defensa de su sindicato y fueron a las juntas. Cuando son empresas que han recibido muchos... Mucho apoyo. ...subsidios del gobierno estatal y febrero. Bueno, y han tenido, también se ha comentado en esta mesa, Arnoldo, la fuerte crítica de unos bajos salarios, ¿no? Unas condiciones laborales. O sea, traer a estas empresas a... Incluso a... Lo tratamos en un programa... A costa de... De condiciones laborales. De 4.500 pesos al mes. Y si encima, aparte de... Hay condiciones laborales de acoso y todo esto, creo que tendría que haber una intervención del gobierno. Y defensa sindical. Y defensa sindical. El sindicato de la CTM del Cabezado. Sindicatos blancos. Sindicatos blancos. Absolutamente. Bueno, pero a ver, dentro de esta búsqueda de símbolos externos que el domingo subió en la asistencia a misa, el lunes se vio de otra manera en el caso de León, que fue con la visita que yo creo que fue largamente preparada de Margarita Zavala a la campaña de Héctor López Santillana para darle una cachetada con... Pues con guante blanco, pues con guante blanco un poco, con guante medieval de esos que eran de acero. Que es amigo de la ex primera dama, que es amigo de la ex primera dama, fue compañero en una legislatura con ella y un poco para decirle, a ver, esto te pasa por irte con los de enfrente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste tú, Paulino? Dicen que inclusive ella fue quien recomendó al doctor Córdoba para ser secretario en el gabinete presidencial de... Es una amistad innegable que se vio todavía hasta la campaña aquí de 2012 en la pre-campaña. Margarita asistió a eventos con el doctor Córdoba allá en el bosque. Venía a sus cumpleaños, en fin, sí fue impactante esta y significativa, como es muy simbólica la presencia de Margarita en la campaña de López Santillana y no con su amigo el doctor Córdoba, yo creo que ahí la amistad pues debe prevalecer sobre la institución. ¿Tú crees, tú harías eso? Sin embargo, los medios... A ver, ¿tú irías con Memo Romo al PRD porque si fuera tu cuate? Pues si fuera mi amigo, sí, pero yo nunca... Pues tú eres un hombre de criterio amplio, por eso lo puedes hacer. Sí, yo sí, yo sí, lo he hecho con otros... Con panistas, con panistas, con perritos, con petistas, con socialdemócratas, con socialdemócratas, con socialdemócratas... Bueno, hasta con los del gallito, llegué a ir, porque eran amigos allí, era amigo de mi papá. ¿Pudo haber deslindado? Ahí se puede haber deslindado de otra forma, de otra ocasión, pero yo creo que los enconos al interior del partido del PAN son muy fuertes. Como en algunos otros quizás, pero todo depende de las personas. Yo creo que va a haber alguna rectificación en lo corto o más ya más en... Córdoba le respondió con cortesía, con caballerosía, diciendo, bueno, entiendo su disciplina partidista, ¿no? ¿Cómo lo viste, Romo? Yo coincido con Paulino en que no fue tanto cachetado con guante blanco, sino... ¿Fue rudeza? Sí, yo lo considero como rudeza innecesaria, porque es este... tú lo dibujas muy bien, Nardondo, es esta crítica de decir, te saliste del PAN, entonces... Casi, casi, pues entonces pierdes el privilegio de mi amistad o cosas así, o se genera un distanciamiento. A mí me parece que no era necesario. Bueno, ustedes lo van desde el punto de vista personal, que es importante. Déjenme hacer una valoración desde el punto de vista político. Margarita está en campaña para buscar ser la dirigente del PAN frente a Gustavo Madero, el delfín de Gustavo Madero. Gustavo Madero no se reelegirá, pero seguramente mandará a Ricardo Anaya, quizás a Luis Alberto Villarreal, no lo creo, por la cuota de desprestigio que trae encima, pero sí, por ejemplo, a Ricardo Anaya. Y requiere apoyos de panistas. Entonces, Margarita no solamente viene a darle su apoyo a López Antillana, viene a reclamar el apoyo del panismo guanajuatense, de lo que ella cree que es el panismo guanajuatense. Pero deja observarte algo, en el evento donde estuvo Margarita Zavala acompañando a Héctor López Antillana, no estuvo Mayra Enríquez, no estuvo Ricardo Sheffield, no estuvo Alejandra, recuérdame el apellido, Gutiérrez. O sea, los maderistas duros no estuvieron. Héctor López está jugándose otra cuestión, pues está mandándole un mensaje equivocado a Gustavo Madero, todo tiene dos filos. Y seguramente el artífice de esa visita y el que gestionó este apoyo de Margarita, sin lugar a dudas, fue Carlos Medina. Y Margarita necesita ese apoyo de Carlos Medina porque el mensaje a la militancia nacional es eso de que estoy con los disidentes. No perdamos de vista que probablemente también esté en algún acto con Corral y con otros, con los antimaderistas. Que Corral no va a estar en campaña porque es senador. No, pero en alguna reunión, en actos culturales. Sí, los voy a buscar. Pero es bueno, ¿cuánto manda la señal otra vez? El marquismo, olivismo, etc. Estamos contra Madero. Estamos contra Madero, lo cual va a tener efectos después de la elección, ¿no? Ya los tuvo en esta elección, ve cómo les fue en varios candidatos que los pegaron. Y muy inoportuno, Arturo, porque, digo, el momento para hacer campaña de Margarita será otro. Este es un momento de otro tipo de campañas y si esto lo quiere capitalizar para más adelante, es decir, yo apoyé y entonces ahora apoyé, me parece que está también ella jugando con fuego con algo mucho, muy inoportuno. El PAN se ha cansado de desvincular a José Ángel Córdoba de sus filas y de criticarlo por el abandono al panismo. O sea, no necesitaba esta rudeza para terminar de desvincularlo o terminar de cortar este cordón. Y creo que lo que hace es, ciudadaniza más la candidatura de... A ver, pero cerremos este comentario con el análisis de ustedes sobre cómo están viendo a Córdoba en relación al jineteo que está haciendo estos tres partidos políticos y su intento por parecer más ciudadano que partidista. Bueno, el intento que yo veo sobre él, pues es... Que ahí se centró una crítica del... Es una estrategia electoral, definitivamente, seguramente de los asesores cercanos que tiene y que crearon este eslogan de candidato ciudadano. Eso no quiere decir, como dijo Lina Altamirano, que no tenga partido, que no tiene tres partidos y no puede estar militando en los tres partidos. ¿Pero funciona? ¿La gente le funciona? A la gente le funciona, a la gente le gusta. Yo los vi con sus playeras y tomándolo efectivamente con ese perfil de ciudadano. Porque los del PRI, pues no lo sienten totalmente identificado con su partido. ¿Y eso no va a generar ruidos al trato? Los del Verde más, lo sienten más identificado los del Verde. Y el Panal, pues la verdad no tengo yo una percepción de su reacción. Yo creo que le va a ayudar, más que quitarle, le va a sumar. Yo también lo creo. El descrédito de los partidos es tal que ahora hay que acudir a estas figuras, incluso a los propios candidatos, de fortalecer... Con esos conceptos de mensajes... Sí, o de incluir a algunos ciudadanos, ¿no? Raquel Barajas. El tema es cómo lo administras. Raquel se va a poner la camiseta del PAC, yo te lo apuesto. No va a tener problemas en eso. Bueno, a ver, yo vi una declaración de Raquel ahora diciendo que no es panista y yo dije, sinceramente lo está diciendo un poco tarde porque a estas alturas creo que la percepción en torno a ella es de una, no sé si militante o no, por la cuestión estatutaria, pero muy identificada con el pan. O sea, como alguien que no solo se acercó al pan o el pan a ella y creo que mi tesis es que la camiseta se la puso hace ya buen rato, ¿no? O sea, no... Decirse ahorita como candidata ciudadana creo que es tardío en el caso de... Pues vamos a ir observando cómo caminan todas estas cuestiones, ¿les parece? Vamos a hacer una brevísima pausa porque el otro tema que quiero comentar ya no tiene que ver con campañas, pero sí con actuaciones en el gobierno, ¿no? Los casos Corenfeld y Juan Ignacio Martín Solís, ¿les parece? Después de la pausa. Sí, con un lado. Regresamos a la mesa de análisis político de los miércoles.